hola chicos cómo están buenas tardes espero que se encuentren muy bien en compañía de toda su linda familia les mando un fuerte abrazo y miren ahora me tocó este traer a mi niña aquí a su cita aquí al hospital al hospital pues y a la clínica y miren nomás dónde estamos aquí es donde les están dando sus citas este en el carro miren ahí está una enfermera y allá en el carro blanco estará doctora no sé si le alcanzan a ver ya no pueden entrar ahí el consultorio todo es este pues así miren en la calle aquí en el carro son citas de carro como les llamaría hija o le dije cómo estás bien saluda mamá bien mal estás bien mal el que tenemos rato chicos de la mamacita ya tenemos como una hora aquí yo no pensé yo según este porque es la primera vez que viene aquí aquí este a esta a esta clínica siempre había ido allá a la otra quien a la otra clínica y almendota pero pues ahora es primera vez que viene aquí y no pensábamos que era así yo supuestamente nomás venía a dejarla y ya me iba a ir a la casa y ya luego iba a venir por ella pero este nos encontramos con todas y son las citas perdón corte la grabación porque venía a la doctora y pues tampoco me voy a poner a grabar verdad ahí ahí pero si mire ya le dieron su papelito a mi hija de le van a dar medicina porque también le ha estado doliendo la cabeza yo creo que por lo menos que hace mucha calor y también ya ven que cuando uno ya tiene su embarazo un poquito avanzado empieza a doler un poquito la cabeza a mí también me pasaba mucho eso pero si ya les digo así es como ahorita están dando las citas aquí por lo menos aquí en el área donde yo vivo este viene si no puedes entrar a la clínica todos aquí afuera aquí salen te toman la presión este nada más entraste para para hacer para orinar verdad mamita nada más para hacerles el test de la orina y ya la sacaron para afuera otra vez y aquí está viniendo miren aquí viene la enfermera quieres tomar la presión y todo y este y para venir sacando ya no ok pero si más o menos nos entre tuvimos una hora aquí y como les digo yo sé que nada más venía a dejarla la dejó y ya le dije cuando termines me hablas para venir por ti pero no son citas así y pues le pregunto a la enfermera cuánto tiempo más iban a hacer las citas así pues dicen que no saben ellas tampoco yo pienso que hasta que pare un poco todo esto más o no sé pero si no sé si ya no les hablas por teléfono hija al ratito pero pues si es lo malo que ya no ya ahorita la doctora ya la vio y todo pero ya no le dijo para cuando tenía su otra cita este nada no es que así no crean o no es lo mismo que cuando te metes allá adentro porque ya puedes hacer preguntas de todo y aparte pues no le dieron el corazoncito al niño tampoco la así de que pues también tiene sus contras no crean también todo esto hay que pedirle a diosito que verdad que todo esto se termine y que pues ya ya empiezan a hacer todo normal porque ya la verdad ya es mucho tiempo todo esto chico ya ya está ya es demasiado y luego este hace ratito que me da un poquito pendiente porque aquí también van y van a hacer una una protesta verdad así se llama una protesta chicos por todo lo que está pasando ya no sé qué tanto sepan ustedes de de todo eso que pasó con el maldito policía que le causó la muerte este al al señor este al afroamericano que pues ya ven que lo asfixió y pues ya ven que ahorita donde quiera están habiendo este están habiendo este todas esas protestas y este y pues aquí también no fue la excepción también aquí este hicieron una hace ratito y se me daba pendientito no crean que no porque fue justamente aquí más o menos en el centro de aquí de donde vivimos y más o menos aquí andamos por ese lado y este y creo la noche van a hacer otra anoche también creo que se oían este disparos también y no crean si le da uno mucho miedo la verdad porque pues para qué hacer tanto verdad este está bien hacer las las protestas yo digo que está bien pero por qué hacerlas pacíficamente nada de ya ustedes saben lo que está pasando ahorita que ya ya lejos de ser protesta ya se está convirtiendo en vandalismo están saqueando las tiendas están quemando lugares pues ustedes ya me imagino que han de saber mucho ahí en las noticias verdad porque otras está eso las noticias todo el mundo está hablando de eso y este y pues no crean le da uno más miedo pues que vaya a surgir otra vez eso del de que la gente se empieza a contagiar más y todo eso no sé por qué la gente también no tiene miedo porque la gente anda en la calle como si nada pues sin sus sin sus mascarillas cual distanciamiento social se acabó el distanciamiento social es tanto el coraje que tienen todos que que ya andan todos juntos yo miro las noticias y de verdad pues me da mucha lástima mucha tristeza ver todo lo que está pasando porque pues es nuestra propia gente la que anda haciendo todo eso chicos de por si no nos quieren y haciendo todo ese tipo de cosas olvídense en más siento que más este menos nos van a querer estos malditos policías que también a veces si este de verdad que exageran en su forma de de arrestar a la gente abusan demasiado de su de su fuerza y no deberían deberían se supone que están para ayudar a uno no para estar matando a la gente y menos de esa forma tan injusta así de que posible así me da pendiente y todo eso de que no vaya a haber más contagios y vaya a empezar otra vez eso del cobio otra vez y son tantas cosas que de verdad no le da miedo ya no más uno pues tiene que encomendarse mucho a diosito pedirle mucho que nos cuide que nos protejan y que ya para también de que ya para de todo esto se van a hacer sus estas que las hagan pues bien que no que no empiezan a hacer cosas malas verdad chico porque también todo eso nos va a traer nos va a perjudicar más a nosotros que somos este de otros países ok chicos bueno pues entonces ya nos vamos porque está haciendo frillito o uno más frillito porque está haciendo un calor ya no sé lo que digo porque está haciendo un calorón y este y pues ya ya va a ser hora de que llegue richa ya la casa así de que los veo al patito que cuídense mucho los quiero mucho adiós miren más o menos por estas calles es donde van a hacer las donde hicieron la protesta de hace rato más o menos en esta calle allá para que la odia y este hace rato que llegamos y habían varias personas de ahí con sus pancartas y todo eso verdad no les quise grabar porque como que me dio medito un día no sé pero bien muchos que tenían sus pancartas que decían no puedo respirar este no queremos racismo muchas cosas muy importante y este les digo que en la noche también creo que van a hacer otra hola mis amigos buenas tardes miren aquí el richi reportándose a acabo de salir de trabajar ya yo ahorita voy caminando hacia el carro aquí vamos ahorita ya nos aventamos nuestra semanita ya si al fin de semana vamos a ver qué preparamos a ver qué hacemos estoy pensando en llevar la sorpresita a piedad este voy a ver unos tiones que con este calorcito se antojan se antojan la verdad unos tioncitos este ya que gracias a ellos salimos la semanita pues no queríamos unos tioncitos unos camaroncitos perdón si no hay disculpen si se oye mucho aire está haciendo aire aquí y luego miren como tenemos que andar tapados de la boca en la cara también me dejé lo que sea escuchar un poquito medio feo verdad ahí están los edificios donde estoy trabajando ahorita ahorita salí y me bajé de ese desde que está ahí a mis espaldas andaba en el primer piso es que tengo mis cosas hasta el cuarto piso hasta allá hasta arriba lo llevé bueno mis amigos este ahorita que llegue al trabajo al trabajo perdón al carro le sigo grabando ok se alcanzan a ver ahí adentro es el gimnasio de aquí de estos edificios parece que van a ser como puras oficinas de electrónica y todo eso son varios edificios los últimos tres o algo así son bastantitos miren este es otro aquí ante los edificios estos estaban más pequeños estaban más chicos bueno como les iba diciendo verdad este me interrumpieron la plática un camarada que ya se fue me habló que se le había olvidado la que era un compresor pero ahí está otro camarada ahí pienso que lo hablan ahorita así como les decía estos edificios estaban muy pequeños estaban así de alto más o menos como ese y ahorita todos los están haciendo de cuatro pisos y luego pues son bastantes están regaditos por todos lados así que está este atrás de este está otro ahí están otros dos están ahí bastantitos y como les digo como que el dueño decidió hacer ha decidido hacer cambios y pues invertir para sacar verdad así de que bueno ahorita seguimos grabando ahí en el en el carro ok bueno miren ya estamos aquí en el carro ya estamos listos para arrancar nomás estamos esperando que se caliente un poquito ya para irnos y si pues como les decía miren este pues realmente realmente este pues esto no se ha acabado aquí tampoco supuestamente hoy en este día aquí el condado de Santa Clara, San José y todas estas áreas el área de la bahía aquí en California se iba se iban a abrir muchas muchas este ya negocios muchos pues un 75% de todo lo que se ve lo que se ve cerrado verdad tanto parques y todo eso no se si bares y restaurantes también bueno pues nomás este manteniendo el protocolo de usar mascarilla usar mascarilla y estar a la estar a la distancia pues verdad permanecer con la distancia social el distanciamiento social que piden seis pies aquí nosotros trabajando miren nos hacen usar mascarillas ya ven ahorita venía tapado cuando inicie el video pero pues lo bueno lo bueno que pues así estamos trabajando y eso ya genera genera pues economía para el país también o sea la economía tiene que seguir funcionando si no pues olvídense muchas cosas se han este cerrado realmente tiendas se han ido a la quiebra se están declarando bancarrota y luego encima también los saqueos que ha habido tocante a a esta persona que mataron los policías allá en georgia así de que pues no se este país tiene que seguir funcionando hasta como se ha habido en los últimos tiempos de que de que tiene que ser el país fuerte pero en fin es cosa ya de política a mi no no me interesa tantísimo eso así de que pues gracias a dios que que ya tenemos trabajito ya ahorita voy para tres semanas trabajando ya que volví y pues adelante adelante ya que que junten agüita las nubes porque está carajo está carajo las ayudas no crean que que nomás decían que otra y que otra pero pues no no nos vamos a esperanzar a eso hay que hay que darle mejor verdad así que por favor no se me aburran con lo que les estoy platicando no se me agüiten y pues las críticas no importa que vengan que vengan de donde vengan y como vengan así de que pues los voy a llevar conmigo a la tienda y espero no se me agüiten ok hasta luego allá nos miramos y bien miren aquí vamos por el 101 sur aquí atravesando San José ya este acabo de pasar el 680 y 280 ahorita aquí me voy acercando a la Capital Expressway salida para darle a rumbo al West para donde está la tienda no está nada mal por ser viernes el tráfico se mira bien pero créanme desde que pasó eso de la de la pandemia muchos todavía están están parados porque normalmente anteriormente de eso aquí esta parte de esta área iba llenísimo incluso estas horas ahorita pasé un punto donde está el entre el 880 y el y el y el 101 acercándose ahí acercándose a ese punto de norte a sur se pone bien atascadísimo ahí bien bien se ponía bien atascado y ahorita ahorita es viernes y pues no normalmente está normal como como en años años atrás que me acuerdo cuando recién llegué aquí que no estaba tan pesado el tráfico antes pero pues ya lamentablemente pues viene uno para acá y pues hace uno crecer para todos lados las ciudades verdad así que pues ni modo miren aquí está la capital ahorita la voy a dar para allá y ahí ya nos vemos en la tienda ok bueno mis amigos este miren aquí ya llegando voy a buscar un parqueadero aquí está aquí llegamos la marina groceries ok de nuevo aquí de nuevo aquí pues vamos a ver si nos hallamos unos ricos sostiones aquí antes yo salía a venir ya les platicé que también casi cada ocho días agarrar mojarras fritas porque aquí te las fríen también así que pues yo ya llegaba a la casa ya con las mojarritas ya fritas y todo es lo que he tenido en esta tienda que hay mucha variedad hay mucho sortido ahorita voy a chequear también a ver si hay algo de verdura bueno ojalá les voy a dar un tour por ahí ok más que nada ahorita nos vamos allá adentro oh my god que ricos tan feos pero en fin miren platanitos oh miren aquí hay yaca directo me encargó que se le compraba que se cuando le compraba un pedacito de yaca que voy a ver si voy a ver si allá adentro no hay un pedazo pero aquí debe llevarse toda la bola sanduilla pequeña sanduilla normal naranja oh mango taulfo tan grande chéve papaya chéve 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 vamos a ir este camino? sí, este camino gracias mango 1.99 cada uno esta cariñoso mucha variedad de vegetales wow esta muy pero muy surtido esta tienda de de todo, de todo un poco si miran muy variado en lo que es verdura para las comidas chinas comidas estéticas de ellos miren el sotel aquí bien esta haciendo una sopa bien sabrosa pero lo único que voy a saber hacerla miren la perla una mas oscura y otra mas blanca la cerveza ya se me encajaron ya se me encajaron ya se me encajaron la casa bueno ahora vamos a ver lo que hay vamos a ver voy a ver esta abierto vamos a ver la bolsa de abajo se mira bien perdón ya no les grabé nada se mira bien se mira bien cuesta 52.99 ya subieron pero bueno son 60 5 docenas aquí tienen mas para comprar suelto pero esta es la mejor agarrarlo así como día hay camarón aquí hay patas de mula del black cam pero ya no saben bueno parece que esta carito bueno dejenme buscar mi camarón hay que buscar el camarón que siempre llevo que sonido que sonido que sonido que sonido que sonido garaboy 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 el green muslo también aqui están mas los tambien sabrosos pero ya tenemos tiempo que no los comemos me van a llevarme una caja pero ya es mucha mariscada aquí está el camarón 20, 30, 50, 60 40, 50 oh my god no está el 30 no está el 30, 40 así de que pongo 20, 40 aquí ya este aquí ya estamos listos ya aquí llevo mi ostioncito y mis camarones ok ya vamos rumbo bueno voy a parar ahí en Gilroy voy a agarrarles unas pizzas a mis muchachos y y también que dame encargo unas cosas voy a llevar unas cosillas a la piedrita y pues vamos a ver a ver que que más vemos por ahí verdad así de que pues acompáñenme ahorita ya vamos aquí por la Monterrey vamos a agarrar la Monterrey rumbo a view right bueno bueno mis amigos ya llegamos este aquí estamos ya en los parqueaderos vamos a remarnos a la entrada agarrar un carrito vamos a ir a agarrar lo que me encargó piedrita me encargó no pues voy a tener que chequear este voy a tener que chequearla el texto que me mandó de las cosas me acuerdo que me encargó nuggets y salchichas pero ahorita vamos a ver ya no me haces aquí dos maletas aquí no voy a echarle cheque está suave bueno es lo que tiene aquí la cosa tiene muchas cosas suaves vamos a ver y directo a las las salchichas y luego los nuggets me encargó jabón también jabón para trastes jabón para lavar y cloro ya parece que si ya me acordé de todo no lo voy a grabar mucho también aquí pues igual es lo mismo de siempre ver el descansamiento social y ver lo que va comprando uno verdad así de que ahora si ya de pele ya se me está haciendo algo tardecito a medio del día que hablé con piedad bueno aquí se siente un poquito de aire aquí en Gilroy este a medio de que hablé con piedad me dijo que que allá estaba haciendo mucho aire que ayer y ahora y en ese rato que que estaba hablando con ella pues ahí en el trabajo no se miraba tanto o sea yo digo que no se miraba porque como estoy lanchando dentro del edificio pues no siento el aire ya están tapados pero o sea no se miraban los árboles o lo que sea afuera que estuviera haciendo aire pero ya ahorita que salí de trabajar ya se se sentía más aire pues ahí no les dije que a ver si se escuchaba bien mi voz o o si no se fuera a escuchar mucho aire y pues si aquí en Gilroy ya se siente un poquito más de aire la verdad por si quien sabe como voy a estar ahí para la casa en los vanos así es mis amigos este pues que les puedo decir que les puedo decir ya ahorita agarré el 152 bueno mis amigos mis amigas ya llegamos ay Dios mío ya estoy aquí en casa y si que está haciendo demasiado aire aquí wow ya es medio feo van a ver pero se me hace que hay un poco se me hace ahorita como quitar el aire yo bueno ahorita voy a bajarlos a ver que cara va a poner piedrita cuando se los enseño algo feo el clima aquí puta madre miren miren nada más chicos el agronazo tan fuerte que se soltó miren y allá no sé si alcanzan a ver ya se cayó un árbol se cayó se trozó es que está bien fuertísimo fuerte fuerte que está el aire miren ahí van a ver las palmeras que fuerte se están moviendo wow y se oye bien fuerte miren abro un poquito mi ventana oye nomás oye nomás está fuerte 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 bueno chicos pues vamos a ir a comer porque ya llegó Rich y creo que nos trajo pizza hoy es viernes así que ahora nos toca comer pizza así que vamos a prepararlo porque las agarra de ahí de la cosco y ahí hay cristalita y ahí en la cosco pues nada más venden de peperón y queso no están vendiendo ahorita de combinación pero aquí nosotros la arreglamos y la dejamos este hawaiana así que vamos a comer chicos bueno pues entonces vamos a empezar a disfrutar de estos ricos dos tioncitos que trajo Rich miren ahí están los de él Dani pásame el chilito mi amor y aquí están los míos y pues vamos a empezar chilito ay que rico no me gustan con mucho chile salecita ay hijos no vean se me quedan viendo mis niños nomás se les hace agua en la boca pero no les gusta nomás a Cristal le gusta pero pues está embarazada y nomás se va a comer un parecito porque yo no sé si dicen que hacen daño cuando está embarazada yo no sé si sea cierto yo cuando estaba embarazada también comía y no me pasó nada más no comía tanto y miren nada más ay Dios mío estos son los de Rich también ya y pues aquí con una cervecita aquí tengo la mía porque ya saben que para esto no hay como una cervecita bien fría así es de que pues ándale Rich salud ay ya se me hizo agua la boca bien feo ok chicos miren ahí les va con permiso ay no estaba súper rico wow hasta me andaba jugando poquito porque estaba poquito grande ok pero pues hay que seguir disfrutando y aquí y aquí Rich también no de veras chicos en verdad si me andaba medio poquito ahogando estaba muy grande bueno pues entonces ahora si vamos a seguir ya pasó el susto así de que con permiso provechito ok chicos después de unos ricos ostioncitos ahora sigue el postre miren nada más un rico pedacito de pizza miren nada más que chulada dígame si no es una chulada esto si le gustó la sorpresita piedra pero que se me andaba jugando si me asusté poquito ok pues entonces provechito para las personas que estén comiendo esta pizza era de puro quesito pero ya la hicimos tipo hawaiana miren ok así de que aprovechito chicos buenos días como están espero que se encuentren muy bien despacito porque los tumba despacito despacito hola wow que traigas ahí buenos días richito buenos días mi amor saluda vaya saludando ya pues dije hola hola a todos como están y les cuento como está el clima este día hoy está siendo un día super hermoso calientito poquito aire este poquito aire así que está bonito los días de ayer 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 no sé si miraron en el otro video que les platiqué o en este video no sé dónde voy a poner ese pedacito que se cayó un árbol y ahí del otro lado de la casa de tanto aire que estaba haciendo entonces viajó una rama a una parte del árbol aquí en esta parte de aquí de donde nosotros vivimos se hace mucho aire siempre en la tardecita un agronazo pero ya tenía dos días seguidos que la noche empezó unos agronazos bien fuertes ayer y antier los dos días pero y todo el día pero la noche no sé cómo o a lo mejor porque está todo silencio se oye más fuerte se escucha más fuerte claro que sí espérame déjame agarrar mi tapabocas no te vaya Richie pero sí aguas aguas pero sí chicos estaba haciendo un agronazo pero ahorita amaneció bien bonito el día mande mi amor ahorita vamos a la tienda también agarrar unas cositas agarrarle sus cosas a los niños que las agarramos cada ocho días y no sabemos qué vamos a hacer en todo el día a lo mejor vamos a ir por ahí a dar la vuelta a llevar a los niños a dar la vuelta como siempre vamos y este y qué más pues ya es todo ahorita vamos a la tienda agarrar agua pues ya les dije vamos a la tienda agarrarles cosas a los niños agarrar agua también que ya no tenemos ni una gotita y qué más qué más chicos y pues ya por hoy es todo lo que vamos a hacer así de que ahí nos van a estar acompañando en el día mis chicos a ver qué tanto hacemos Dios me los bendiga que pasen un bonito y hermoso día y este pues vamos a la tienda chicos vamos a la tienda no sé si les voy a grabar a la tienda porque ya saben ya también en los últimos videos siempre las he estado grabando ahí en la tienda y en la tienda yo pienso que ya no han de querer también que les esté enseñando ahí tanto verdad lo de lo de las tiendas así es de que listo Richito pues parece mi amor aquí hay mascarillas ok ahí tengo mascarillas ahí está también el de este el alcohol ok chicos pues entonces vámonos bye chicos buenos días cómo están miren nosotros cómo nos amaneció el día y con qué comida tan deliciosa la vamos a comenzar a ver adivinen qué es quién ya supo ay dios este me está desparramando es un rico y delicioso platito de menudo que me preparó Richi miren nada más y no ando cruda nada más se nos antojó hacer este un menudito por ahí está el plato de Richi hola Richi buenos días hola buenos días y los niños ya acabaron de comer ya no me están jugando aquí también Dani y Cristal pues de desayunar más bien verdad pero si miren quería enseñarles este rico y delicioso platito miren nada más ahí están este es la es casita o es panal panal cómo le llaman a esto panal panalito miren y aquí está la pata y nosotros nos gusta acompañarlo con chile verde cebollita este hierbabuena chile seco y papa miren no sé si ya les había dicho papa pero sí díganme si no se ve súper delicioso este platito con un vasito de agua de naranja bueno chicos pues entonces provechito para todas las personas que estén almorzando ahorita que Dios me los bendiga que pasen un excelente día al lado toda su linda familia y pues vamos a entrar a ver Richi échate una cucharadita como sí una rica cucharadita de menudito miren nada más qué tal está delicioso delicioso ay ya se me hizo ahogua la boca ok bueno chicos pues entonces vamos a entrarle a este rico menudito antes de que se nos enfríe y por ahí los veo al ratito bueno ya que acabamos de comernos este rico y delicioso menudito ahora nos salimos aquí afuera miren a pelar nopales ayer me fuimos este a traer otro montoncito y miren estaba esa jabita verde y ya merito los acabamos pero miren aquí tengo todos mis chiquillos bueno no todos verdad aquí nomás está Cari hola Cari hola aquí tengo cristalita hola madre y acá tengo también hasta Jesús me está ayudando miren como ven los tres me están ayudando y pues ya ya miren todo el montón que llevamos ya este ya vamos a acabar aquí Richie está lavando el carro y allá están los niños también allá con con él y miren hoy también amaneció haciendo un poquito de aire y por allá se ven unas nubecitas que vienen también está fresco hoy el día hasta amaneció muy fresquecito muy a gusto y pues miren aquí estamos platicando como ven y ahorita cristal me estaba me estaba dando una idea que no sé ustedes que piensen y pues sí estábamos aquí platicando este me estaba diciendo malo porque no compras este bolsas como de marcas y de marcas y este y se las vendes ahí a tus a tus seguidoras verdad y pues miren que como que si me llamó un poquito la atención saben por qué porque este las bolsas como no pesan mucho pues no puede no este no creo que salga tan caro el envío verdad y así ustedes no pagarían tanto por el envío y este pero saben que me gustaría hacer ir así como a las tiendas y agarrar bolsas ya ven que hay muchas tiendas donde ponen bolsas en descuento verdad mamá bolsas de marca así como de de Michael Kors de de Gare de Calvin Klein y este de todo ese tipo de pues de de diseñadores de verdad un poquito más más de marquita las bolsitas pues también podría agarrar pues de las que no son de tan marcas verdad para pues para las que a lo mejor no tengan tanto dinero para para poder comprar una bolsa así de esas de marca verdad aparte pues si yo primero miraría a ver porque si he mirado también este el otro día el otro día fui allá con Ricardo y me llevó una ahí andábamos en unas tiendas que ya abrieron y había muchas tiendas ahorita había muchas tiendas había muchas bolsas como que las están en especial por lo mismo de que estuvieron encerradas las tiendas tanto tiempo que ahora como que la están reabriendo y pues si están dando muchas bolsas bolsas de marca y a buen precio así de que este y pues si ahorita me estaba platicando porque le estaba diciendo eso que usted le dice ah porque no porque no les venden bolsas ahí a tus a tus seguidoras y ya pues bolsas de marcas a buenos precios y mira que como que si me llamó un poquito la atención aquí estamos platicando eso así que como ven ustedes chicas creen que les gustaría eso y yo también este joyería también me gustaría porque como yo todavía tengo mucha joyería de Forever 21 joyería fina que de verdad está bien bonita y pues este aquí tengo yo todavía bien mucha y súper bonita joyería que de verdad está en buenísimo estado no se me ha hecho fea para nada también se las voy a mostrar más para adelantito para que ustedes la vean también y que tal que a lo mejor también quieran este agarrar alguna joyería pues si se los daría yo bien barato pues verdad pero tendrían que agarrarse unos cuantos joyercitos a ustedes también pues para que no vayan a agarrar de a poquito y pues para que les salga mejor el envío pero es joyería bien bonita ya también luego se las voy a enseñar pero ustedes díganme que les parece este eso de de lo de las bolsas ay ay pues yo miren a mí como que se me hizo mejor bolsa también puede ser como ropa y eso pero como que la ropa se me hace como que siento que está más pesada y pues creo que saldría a lo mejor más carito el envío verdad o ustedes díganme que les gustaría ropa también me podría ir así como a tiendas y agarrar ropita y más o menos de marca que no esté tan cara y pues sí este voy a dárselas a ustedes este pues un pues casi el mismo precio que las agarro ahí nada más este pues tratar de agarrar un poquito de ganancia verdad así de que pues ahí ustedes díganme qué les parece esa idea que me dio cristalita aquí la verdad a mí se me hace muy buena idea pero pues dije deja primero también yo les digo a las chicas este a ver qué les parece pues también a los chicos verdad qué tal que también ustedes quisieran regalarles una una bolsita a su esposa para su aniversario para su cumpleaños para el día de las maras para lo que sea verdad ok chicas pues ahí sí ustedes les gustaría ahí me lo dejan en los comentarios y este y pues ya lo voy a estar leyendo y a ver si les gusta o no y ya pues ya después las llevo a la tienda para que miren ustedes este la todas las cosas las bolsas tan bonitas también me decía de maquillaje pero el maquillaje siento como que sí se dañaría un poquito más porque puede ser que hasta las paletas les lleguen quebradas o pues no sé porque ya ven que a veces el correo no tiene mucho cuidado en ese tipo de cosas y sí siento que eso sí es como un poquito más delicado y también no me gustaría que les llegaran su maquillaje así este como se dice pues quebrado dañado o algo verdad sí pues es una idea que sí me está dando pues nos me está dando ahorita vueltas en la cabeza chicas y pues sí creo creo que sí sí este y también pues así también se ayudaría un poquito cristal ahorita que también está embarazada también con sus niños este pues también sería una forma también de que ya no sé ayudarla un poquito también así de que pues ahí déjenmelo ustedes en los comentarios chicas que les parece y pues si les gusta la idea pues a ver si lo hacemos ok bueno pues entonces déjenme seguir pelando mis nopalitos ya merito acabamos y este y ya a ver lo que hacemos bueno y bueno no no